a ver creo que así hola muy buenos días a todos espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy voy a jugar a debater car pero en una fase nueva que desde lo que ya hice un vídeo sobre eso y ya pueden encontrar en la lista de reproducción de debater car no van a encontrar si lo quieren pasar es bueno como les decía este este vídeo lo estoy grabando a continuación del anterior anterior y como la había yo dicho vamos a jugar otras ah bueno bueno entonces lo que me aparezca es una fase que puedo jugar no puede avanzando así como en los imperios de los gatos anteriores a bueno hasta que por fin me estoy dando cuenta buena vamos a jugar este me pongo en silencio y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué asco? ¿Quién ahora ya lo visto? Lo voy a ver, me voy a poner en silencio y lo voy a ver qué hace esa unidad. ¡No! No, ya perdí, ya perdí. Si el monedero aumenta... Ah, no, ese ya se me aparece. Entonces, si las habilidades de atravesar escudos, las defensas acabarán rompiéndose. Si les influye suficientes danos. Ese ya lo sabía. No. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué todos mis unidades los tengo a nivel máximo? Pues voy a tener que escoger mis unidades que estén bajas. Para que le hagan daño, así como este. Ahorita los voy a quitar. Bueno, ya escogí mis unidades. Vamos a enfrentarnos otra vez. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver A ver ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Logré Logré destruir A la serpiente Aku Y vi que su espíritu Lanzó un ataque de réplica No sé si me lo imagino No, está muy difícil Tengo que mejorar Y encontrar gatos que sean Que sean eficaces Contra los Aku No puedo, no puedo Creo que voy a perder otra vez No, no puede ser No puede ser A ver Esta fase está difícil A ver Este va a estar aún más difícil Creo yo que va a estar más difícil todavía ¡Gracias! 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 No me la líes No me la líes Está más complicado Sí, necesito ir consiguiendo primero Superar las primeras fases Y después avanzar Está feo así como es Digo, me gustaría que así enfiladita Así como la de Imperio de los Gatos Uno que va a Corea Usted va a ir aumentando Conforme a veces pasando cada fase Y este no, esta fase te lo dan al azar Pues ni modos Bueno gente Espero que les haya gustado el video Y si les haya gustado el video Que les dejen un like y suscríbete Nos vemos hasta un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!